Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pécores TV, esta es una revista del sector porcícola de esta semana. En la ABPA brasileña lamentaron el freno de la Opormex hacia las importaciones de su carne de cerdo, asegurando que esto tendrá consecuencias negativas en el suministro porcino para nuestro mercado, así como efectos alcistas en el precio. En seguimiento a este tema, representantes del Ministerio de Agricultura de Brasil se reunieron con funcionarios de Senacica y la Secretaría de Economía para dialogar sobre la reactivación del comercio y asegurar que la suspensión actual carece de sustento. La porcícola estadounidense Smithfield Food anunció que finalizará sus contratos con 26 granjas en Iuta y despedirá hasta 70 empleados de sus operaciones, esto para hacer frente a los desafíos en el mercado local, como el bajo consumo y la sobreoferta cárnica. Un reporte del Iusta reveló que entre 2019 y 2021 la fiebre porcina africana en China provocó que se dejaran de producir casi 28 millones de toneladas de carne de cerdo, con lo que el país llegó a representar 45% de las importaciones globales de esta proteína. En Rabobank adelantaron que durante el próximo año la industria cárnica global experimentará un crecimiento ralentizado, ya que si bien el consumo va en ascenso, los costos de producción también se encuentran en niveles altos. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola, nos vemos la próxima semana.